Las diferentes especies de peces tienen distintas características de historias de vida. Algunas especies crecerán más lento, algunas tardarán más tiempo en madurar y otras hasta cambiarán de sexo. Por ejemplo, los merogag son una especie popular entre los pescadores. El merogag no crece muy rápido, recién a los 6 años alcanza las 31 pulgadas. Esto significa que les lleva muchos años alcanzar el tamaño deseado. La presión pesquera sobre esta especie tan popular, en especial para los individuos grandes, claramente puede tener un gran efecto en el éxito reproductivo de la población. La recolección de muchos peces de una población puede ser perjudicial para ella y puede llevar a una sobrepesca rápida.